Gracias compañeros, así es el fiscal general del Junto, el señor Daniel Arturo Cibrián, esta mañana ha conversado con los medios de comunicación en relación a cómo será invertido esta cantidad de dinero aprobada en el Congreso Nacional para el Ministerio Público, que son más de 130 millones de lempiras. Habló de qué unidades van a ser fortalecidas y cuántos entes serán contratados, hablamos de fiscales, hablamos de agentes de investigación, entre 50 a 100 serán contratados en diferentes unidades. Lo que ha expresado esta mañana el fiscal adjunto. Bueno, el plan del fiscal general de la República establece de 50 a 100 fiscales, igual, estamos hablando de una proporción de 50 a 100 agentes de investigación para DLCN y de 50 a 100 agentes de investigación para LATIC, pero lógicamente, como hablamos de otro personal técnico, hablamos de peritos expertos en materia de ingeniería, de análisis financiero, entonces ese es el análisis que está desarrollando la División de Recursos Humanos ahorita para ver en qué proporción se puede equiparar esto, porque los agentes de investigación, los fiscales, no tienen esas calificaciones que tiene el personal técnico y se requiere de personal técnico para fortalecer a todas las instituciones, las entidades de la fiscalía. Entonces, ese equilibrio es el que tenemos que manejar ya con el análisis objetivo y científico que hace la División de Recursos Humanos en conjunto con los directores de cada una de las agencias. Asimismo, en los hechos ocurridos en el progreso de Lloro sobre la fuga del cabecilla de una banda criminal, el fiscal adjunto ha asegurado también que se continúan las investigaciones. Esos son procesos que está manejando la Dirección General de Fiscalía y que por la misma naturaleza del proceso que se está desarrollando, nosotros no podemos avanzar cuál es el momento en que se está desarrollando la investigación. O sea, es una cuestión que nosotros estamos llevando y que se está manejando con la debida reserva para garantizar el éxito en la recaptura de todas las personas que agredieron las instalaciones físicas de los juzgados del progreso. Compañeros, este es nuestro informe a esta hora del mediodía. Junto a Gerson Ope, yo retorno con ustedes al Estudio Central. Gracias, Dennis Andino.